En la página web de la Gobernación del Valle del Cauca ya se puede consultar el catálogo de la exposición colectiva de pintura Unidas por el Arte, con las obras de tres artistas palmiranas que donaron su trabajo en la subasta que se realizará el 8 de marzo, con el fin de aportar a la campaña Regalos por la Paz por los niños víctimas del conflicto armado. Para presentar más de 30 obras que han sido donadas por artistas vallecaucanas, hermosas obras que vamos a exponer el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Estamos invitando a que nos acompañen, a que miren el catálogo, a que revisen las obras y que las adquieran, porque así estamos apoyando a los niños víctimas del conflicto armado y estamos respaldando el trabajo que hace la Gobernación del Valle del Cauca. Juliana Zúñiga, quien es docente de una institución educativa en Palmira y lleva más de 25 años en las artes plásticas, donó nueve de sus pinturas para esta causa. Este evento y esta donación empatan mucho con mi intención al pintar, porque precisamente eso es lo que expreso en mis obras, la energía femenina, la sensibilidad hacia la mujer. Entre nosotras las mujeres es donde necesitamos más apoyarnos. Las ofertas para adquirir las obras a partir de su precio base deberán presentarse entre el 8 y el 10 de marzo, hasta las 4 de la tarde, a través del teléfono 315-927-2355.